Muy bien, estamos en vivo nuevamente, nos encontramos en la calle Pringles, entre Caseros y Constitución. Aquí, bueno, lamentablemente un Fiat Uno acaba de impactar contra un poste. No hubo heridos, no se registraron heridos, esto ocurrió en el centro de la ciudad capital de San Luis, hace instantes nada más. Y Radio Cadena Popular cubriéndolo para todos ustedes. La policía que llegó en el momento y está cubriendo en el lugar. Estamos en vivo. Está enojado el conductor, así que bueno, vamos a cortar la transmisión, pero bueno, queríamos comentarles solamente este hecho, no hubo heridos.